Preparate, porque se viene el sorteo final de la gran promoción regional. Lluvia de millones 2019, con 20 millones de pesos en premios en efectivo. Además, el show de Destino San Javier. Y no hay que mirar atrás, justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte. Participá y empapate de millones con el sorteo final de la gran promoción regional. El 14 de diciembre, Lluvia de millones 2019. 32 millones, la gran promoción. Señores, va con el saque. Llega Sena, se va la pelota. Punto señores. Punto de verano, 9 a 3. 9 a 3, lo gana Belgrano. A nada de llevarse. Yo quiero llevar Belgrano. Que quiero ser finalista. Paso la pelota. Llega a la casa y venga, está con una pierna, veis. Está con una pierna, veis. ¿Qué pasa con una chica? ¿No tiene otra en la hora? 10 a 3, señores. Va con el saque. Saca la carne. Y apenas fue él a la carne. Punto. Y lo ha tenido. 10 a 4. Un país con el saque. Y acá está con Babelén. Babelén con el saque. Arriba. De Baira. De Baira. 10 a 5, empieza a cortar el atereo. ...que el nuevo equipo de Jero Bení del Grano... ...saca aquí a Malena Pelota... ...11 a 5 señores... ...va a sacar otra vez Malena... ... para Malena, 11 a 5... ... y va Malena con el saque... ...a remoto de Belgrano... ... arriba Ambrosio... ... pasa esa pelota... ... llegó con los justos Florencia... ... no puede pasar... ... no puede pasar... ... no puede pasar... ... no puede pasar... ... no puede pisar... ... Deysi... ... es una buena armadora... ... digo yo... ... se puede lastigar aún más... ... Deysi por más que se pueda jugar... ... digo... ... 12... ... a 5... ... alarga la pelota... ... o adentro... ... adentro... ... adentro... ... adentro... ... adentro... ... a ver... ... adentro... ... sí... ... 13 a 5... ... a Dobe... ... llevárselo... ... el grano... ... a Dobe... ... meterse... ... en la final... ... de verano... ... en la Copa de Plata... ... en un tremendo partido... ... perdidos... ... logó primero... ... y ganó muy bien... ... en el tercero... ... en el cuarto... ... muy firme... ... ah... ... estado el partido señores... ... 13 a 5... ... frente al joven... ... equipo del Ateneo... ... donde bueno... ... el grano tiene también... ... eh... ... varias juguetes... ... a la misma jugada... ... con un poco de juguera... ... experiencia... ... saca malena... ... punto... ... Mike Point... ... Mike Point... ... para Deinaro... ... que se quiere... ... meter en la final señores... ... Boilgrano... ... que quiere meter en la final... ... saca la malena... ... el saque para ganar... ... el saque para la final... ... saca marenaaar... ... arriba... ... buena defensa otra vez... ... la casa... ... arriba... ... punto... ... punto Deisy... ... punto con una sola pierna Deisy... 14-6, no tiene Marquez, el error, va a ir con el saque a Deysi, va a ir con el saque a Deysi, 14-6, no tiene Marquez, saca Deysi, llega la Cami, arma arriba, Ambrosio, la tiene que pasar, pasa Deysi esa pelota, llegó la Cami, arma ahí está, busca la Castellano, no la pudo pasar, llega otra vez Cami, otra vez volate arriba, Ambrosio, 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 llega otra vez para que levante escena, la tiene que pasar Florencia, ribota, arma a Dominga y está para que pegue a Castellano, queda en la red de la pelota, queda en la red de la pelota, 14-7, no lo puede cerrar el grano, aún no está de llevar ese partido, aún no está de meterse en la final, nuevamente en Copa de Plata, Belgrano, va a sacar Deysi, Villada, va a Villada, saca Deysi, arma a Domingue para que pegue a Castellano, para mí lo mejor deportivo, Belgrano, y está, 15-7, Belgrano finalista, Belgrano finalista señores de Copa de Plata, Belgrano es el finalista, nosotros nos despedimos.